Música Hicieron dos fotos cuando para todo esto una era tumbado en una hamaca con el paraguas con las gafas de sol y llovía y otra era con el paraguas y hacía sol y digo claro, lo van a poner así con el paraguas y un sol y ya nos hemos equivocado otra vez con el paraguas y llueve y una nube está muy 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 bien estoy al lado de Bart Simpson y de Arturo, pero bueno muy bien, es la primera vez que vengo y no sabía dónde íbamos a estar y yo estoy con dos Roberto Brasero ahora mismo Roberto Brasero, me pongo en medio Roberto Brasero y Roberto Brasero muy bien, una con paraguas y otra sin el, y otra con caja de sol para alguien que desconozca totalmente este tema ¿cómo es el Departamento de Meteorología Nacional? ¿en qué consiste? ¿cuánta gente hay? ¿cómo es de grande? pues el de Antera 3 cabemos en un rinconcito de a tres media café de este lugar en el que estamos cabemos en una esquina con dos mesas y eso que ha ido creciendo o sea que ha ido creciendo ha ido creciendo a medida que el programa ha ido creciendo cuando yo llegué había un metrólogo una presentadora y yo me sumé al grupo y a partir de ahí pues el tiempo se convirtió en un espacio de cinco minutos y luego fue creciendo a tener una entidad de programa al tener una entidad de programa pues necesitas pues un programa de televisión un programa de televisión es fundamental un realizador es fundamental un productor para sacar adelante un programa de televisión el realizador tiene ayudantes de realización el productor ayudantes de producción y en nuestro caso tenemos un gran realizador tenemos un equipo de redacción que sobre todo son las dos redactoras que hacen los reportajes que nos encantan tenemos una gran metróloga que está atenta a la última hora de las predicciones que se pueden escapar y el detalle que a ti se te puede escapar que para eso están pendientes porque no puedes estar a todas las cosas y un editor que además es metrólogo que sabe de comunicación y sabe de metrología y sabe distinguir un tipo de nube o un frente de una borrasca y sabe ordenarlo en una escaleta que es fundamental y también en un programa tiene que ser así entonces entre una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas pues hacemos un programa de televisión que dura, como tú has dicho antes casi treinta minutos en algunos casos claro, no es comparable nuestra EMED con la, por ejemplo, la NOA americana la Organización Nacional Oceanográfica y Atmosférica de la que me encanta además esa relación océano y atmósfera no se puede entender el tiempo si lo que pasa en los océanos y ellos lo tienen luego lo tendrán repartido en distintos departamentos pero lo unifican todo en una agencia que tiene mucho más peso que la National Weather suya creo yo la NOA en cuanto a investigaciones y todo eso y seguimiento, por ejemplo de los fenómenos de los huracanes y nuestra EMED pues también hace una gran labor y nosotros nos nutrimos de ella fundamentalmente, claro que sí y además que está ahora poniéndose al día en Twitter, por ejemplo y en otras cosas me has hablado del tiempo como un programa de televisión en un programa de televisión la audiencia es importante la gente está interesada en el tiempo la audiencia es fundamental porque si no, no existe si no hay nadie ahí detrás puedes durar un poquito dos días, tres días depende si eres una privada duras medio día si eres una pública puedes aguantar un poco más pero claro, si no hay nadie viéndote con razón los jefe dirán ¿para qué sales? si no te ven no es que hago un programa maravilloso hay que hablar de esto yo creo que es lo mejor del mundo lo que hay que decir además lo hacemos fenomenal estupendo yo estoy de acuerdo yo lo intento pero luego la otra parte tienen que ver si no te ven por muy bien y estupendo y maravilloso y una joya que sea la que estés enseñando si no hay quien te la compre y la vea pues no sirve de nada ¿qué pasa en la tele? que tienes que conjugar esas dos cosas la tele como medio de comunicación masiva tienes que conjugar hacer algo digno que sea una joya como yo intento y el equipo hacemos a diario y que lo vean y la otra parte también nos cuentas que es fundamental si no se ve nada y esa otra parte pues te implica a currarte lo más a darle importancia a cosas que a lo mejor tú no crees que la tienen pero si llegan más etcétera ¿y qué se hace precisamente para llamar la atención? para que la gente se interese por el tiempo diga pues quiero ver el tiempo no solamente para informarme porque si quieres informarte coges la web en internet está en todos los sitios el tiempo ¿qué es lo que diferencia el espacio del tiempo de un informativo a lo que puedas encontrar en una web de tiempo normal? por eso porque la web de tiempo claro es lo que tú decías te informas del tiempo nosotros lo que queremos es hablar del tiempo y algo más no solo que sepas el pronóstico que además en la web te dan un simbolito de una nube y un sol y 15 grados y quién te lo dice y de quién te puedes cagar luego en su familia si no se cumple y te ha arruinado la previsión pues se necesita un factor humano detrás o una interpretación de esos datos pienso yo pero luego aparte de ese mero pronóstico que puedas encontrar en el iPhone en nuestro programa además del pronóstico tienes algo más y ese algo más está relacionado no es ajeno no son compartimentos estancos lo que ocurre en el tiempo repercute en el reportaje que te vamos a sacar después las fotos tienen que ver con lo que te hemos dicho que iba a pasar en el tiempo entonces al final se convierte todo en un mismo discurso y en un mismo contenido que fluye como uno de los ríos que a veces sacamos en nuestro timeline de comienzo del programa son unas imágenes fabulosas a lo mejor se engancha por ahí teniendo un bonito escaparate no sé no estoy inventando nada y hablando de fiabilidad antes los pronósticos eran diarios ahora se hacen semanales incluso mensuales ¿cómo puede ocurrir esto? ¿por qué la gente se lo tiene que creer lo que se dice? no es que no se lo crean sobre todo los mensuales y los estacionales menos ¿cómo va a ser el verano? ¿cómo viene el verano? hace un año estábamos con un debate absurdo que surgió por culpa de los medios de comunicación de el año sin verano no iba a haber verano porque se mezcló un pronóstico que decían que iba a ser un verano menos cálido de lo normal con esas previsiones estacionales con un titular de un año que hubo hace siglos de un episodio frío climatológicamente muy estudiado pero que no tiene nada que ver los dos términos se mezclaron pero el titular era muy jugoso el año sin verano no viene verano y además tenemos un malo en la película que eran los metrólogos franceses que son los que me han sacado ese pronóstico con lo cual ya teníamos la novela ahí y claro intentas no desmentirlo porque también tenía su base me habían dicho otra cosa que iba a ser menos cálido de lo normal pero el verano suele ser cálido pero en fin luego aparte de eso las previsiones estacionales pues se hacen a brochazos y puede ocurrir que pintes un verano cálido y que en ese modelo salga un verano cálido y que al final el único cálido sea la última semana de agosto y que en esa semana de agosto se disparen las temperaturas que en la media del mes te salga cálido pero luego has tenido el resto del verano por debajo de la temperatura y tu recuerdo es que ha hecho frío o depende de qué zona de España etcétera entonces los brochazos pues hay que tomarlos con precaución creerse las previsiones estacionales pues siempre cogidas con alfileres y luego a un mes a 15 días pues sí hay momentos en los que te permite arriesgar más allá y que sean más fiables unas previsiones a largo plazo porque la situación atmosférica lo permite en otros casos no y es muy arriesgado y ¿qué hay que hacer? pues tener una idea de lo que puede pasar pero ir actualizándolo porque lo más probable es que vaya a cambiar así que hay que ver el tiempo todos los días hay que ver el tiempo todos los días a la gente tu tiempo tu tiempo con Roberto Brasero ¿quieres un caso? bueno buenos días a la gente le interesa cada día más lo que ocurre en el tiempo en nuestro país el cambio climático cada vez está más concienciada ¿por qué? porque le afecta por un lado y porque no sabe lo que va a ocurrir por otro que es algo esa incertidumbre que es lo que más te llama la atención como ser humano curioso que somos si lo tuvieras claro lo que va a pasar yo creo que interesaría menos pero la incertidumbre el no saber muy bien el estar hablando de pronósticos a muy largo plazo que se hacen de una manera distinta a los que utilizamos para el tiempo que hay que distinguir esos dos elementos pues eso llama mucho la atención como no va impreso en el en el ser humano y luego porque te afecta y porque lo estás viendo y quizá nosotros que estamos alejados del campo no tanto pero hay gente que está cultivando y está cosechando de una manera distinta o al revés hay gente que ahora puede plantar unas viñas y viñedos en unos lugares que antes no podían yo hablo de mi libro es verdad no hemos hablado de mi libro es verdad no hemos hablado de tu libro así que es lo que hablamos de tu libro aquí has venido aquí en realidad no mintamos esta entrevista era para hablar de tu libro he venido aquí a llegar porque lo que me ha gustado llegar me dice Blanca si quieres anulamos digo no pero aquí se pronto que al final voy a poner no damos el tiempo desde aquí hacemos la con la senen en directo es verdad se me está yendo la con el programa todo esto un pedazo a la presa listo presa y esta y esta la presa y aquí está